¡Yupi! ¡Todo verás lo que voy a hacer! ¡Pero espérate! ¿Y dónde está mi pareja? ¡Ah, ya yo sé! ¡Mírate aquí, buen loco! ¡Vale para allá que yo no lo necesito! ¡Se lo voy a enseñar a mi amiguito! ¡A verá! ¡A verá! ¡Se lo voy a enseñar! ¡A verá! Cuando yo llegue a donde mi amiguito se va a poner más felices ¡A verá! ¡Amiguita Chanchi! ¿Y qué fue eso? ¡Soy yo, Marquilio! ¡Ya, Marquilio! ¡Me asustaste! ¡Pues es increíble, amiguito! ¿Tuviste mi avión ya? ¡Ya, Marquilio! ¿Quién te hizo ese avión? ¡Amiguito! ¡Ya me invitas con mi mente! ¡Y tu avión vuela! ¡Claro, amiguito! ¿Tú quieres probarlo? ¡Sí, amiguito! ¡Vamos a jugar tirándole! ¡Está bien, amiguito! ¡Vete para allá! ¡Está bien! ¡A para, amiguito! ¡Ellíalo, amiguito! ¡Pues tu avión vuela! ¡A para! ¡Ellíalo, amiguito! ¡A para! ¡Amiguito! ¡Está mal lejísimos para allá! ¡Está bien, amiguito! ¡A para, amiguito! ¡Tíralo! ¡Tíralo, amiguito! ¡Ahí va! ¡Tíralo, amiguito! ¡Tíralo! ¡Tíralo, amiguito! Vamos a hacer una competencia, el que lo entre más derecho ganó, dale, dale, yo tengo a ganar, la metió Marquillo, Marquillo, hiciste trampa, porque yo te dije que todavía no íbamos a pesar, mire güey loco, yo la metí y usted perdió, ya, vamos a hacerlo de nuevo, la última vez, está bien, y el que lo meta es el más perdedor, y el que pierda, es el más ganador, vamos, vamos, Marquillo, después hiciste trampa de nuevo, tramposo, ya no te hice trampa no, yo te gane, Marquillo hiciste trampa, se empieza el tramposo de la transposición, el que gane primero, se va a ganar un ganador y todavía, voy poquito y pierdo, voy poquito y gano, si me toco pegue esto, mira, te voy a dar dos oportunidades a ver, amiguito, que yo sé jugar esto, porque esto yo lo aprendí, aprendiéndolo, mira como yo la voy a meter, Marquillo, ¿cómo te hiciste eso? Pero claro, amiguito, ¿tú quieres saber cómo yo aprendí eso? Pero claro, Marquillo, que yo quiero aprender, que me hiciste eso. No, amiguito, eso yo lo aprendí, ni yo mismo, sí. Ya, Marquillo, me sigo jugando, que tú estás como loco, y yo pensando que tú me vayas a enseñar, pero ya, amiguito, me va a dar un cacota, te vas a volar a tu billete quillado. Oye, ese amiguito, que si hubiera como fue que yo lo metí, yo lo metí con los ojos cerrados. No, amiguito, vamos a seguir jugando, vamos a hacer una apuesta, el que lo meta ahora es un hombre grande. Te lo voy a ganar ahora. Yo sí te lo voy a ganar. Te ganas para que tú veas. Sí. ¡Déjate! ¡Déjate! ¡Déjate, Marquillo! ¡Déjate, Marquillo! Haciendo trampa, tú vas a ganar. Ya no hice trampa, no. Esa tira se llama y brinca para allá. Espere, Raposo, deja la trampa y vamos a seguir jugando. Está bien, amiguito. Espera, que no también sé jugar, que yo quiero jugar con ustedes. Bueno, amiguito, yo lo siento, pero el juego ya está completo. Oye, Marquillo, que el juego está completo. Ven acá a jugar con nosotros. Está bien, ahí vos. Ni así me van a ganar. Juegan ustedes dos para mí solos. Espere, que las vamos a ganar. Ven acá, que ni así me van a ganar. Mira, Marquillo, tira para arriba y dice para que juegamos. Óyelo, óyelo. Tira para que estuva a que ustedes nos sigan. ¿Ah? Yo verás que les voy a ganar a los dos. ¡Ay, poquita! Marquillo, una mariposa. ¡Ay, no! ¡Ven a ver acá! ¡Ven a ver acá! ¡Ven a ver una entrada! 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 ¡Sí! ¡Ven a ver una entrada! ¡No verás que las voy a meter! ¡Ya! Marquillo, estoy como cansado. Paso mal. Que se me cayó. ¡Está bien, mi hijita! ¡Toma! Marquillo, tienes una entrada! ¡Ay, no, buenas! ¡Ay, no! ¿Cómo te lo hacen eso? ¡Ay, ya! Usted me parece que hacen magia. ¡Ey, no tú! ¡Yale! Por poquito la meto de una vez Tranquilo, se me cayó del huevo ¡Yale, viejito! ¡Ay, qué bello que le molen! ¡Yale, ustedes! ¡Ustedes son demasiado buenos! ¡Buenos ustedes! ¡Le ganaron un chile de una trampa! ¡Yo sabía! ¡No veréis si lo habían ganado! ¡Los de frifraros de un coco de talla! ¡Tengo ahí verteando este hilo! ¡Para volar una chichuigua ahorita! ¡Ay, qué hilo! ¡Yale, mi amiguito! ¡Mire el avión que me ha regalado! ¡Yale, amiguito! ¿Qué tecnología? ¡Un avión de papel y baile! ¡No, amiguito, tenemos un avión de papel y no! ¡Yale, amiguito! ¿Y de qué avión que está hecho este avión? ¡No, amiguito! ¡Tengo material y bueno! ¡Porque me lo traje de Nueva York! ¡Yale, amiguito! ¡Pues se avión bien! ¡Sí, amiguito! ¡Vola muchísimo! ¡Vamos a volarla para que tú veas! ¡Sí, amiguito! ¡Pero yo la guardé tú primero! ¡Pues está bien, toma! ¡Yale, amiguito! ¡Pues tú tienes fuerza! ¡Amiguito! ¡Ese no es así! ¡Tú verás cómo es! ¡Viste, amiguito! ¿Cómo es? ¡Yale, sí, amiguito! ¡Lárgalo para acá! ¡Apara! ¡Ya verás, amiguito! ¡Ya largo lo voy a tirar! ¡Eyale, amiguito! ¡Eyale, amiguito! ¡Eyale, amiguito! ¡Pero tú no eres acróbata! ¡Apara! ¡Toma! ¡Eyale, amiguito! ¡Apárala de una vez! ¡Ey! ¡Mírala aquí, amiguito! ¡Amiguito, es para acá, no para allá! ¡Amiguito, apárala ahora para que tú veas! ¡Eyale, amiguito! ¡Eyale, amiguito! ¡Me di un golpazo! ¡Sí, amiguito! ¡Te di un golpazo! ¡Y para qué cojas para acá tirarlo con los ojos cerrados! ¡Ah! ¡Está bien, amiguito! ¡Tú ver, amiguita! ¡Ahora sí! ¡Eyale, amiguito! ¡Apárala! ¡Eyale, amiguito! ¡Lo enganchaste! ¡No, amiguito! ¡Ese fue parte de la acrobacia! ¡Ah! ¡Pues va a buscarlo! ¡Cállate por aquí mismo sentado! ¡Está bien, amiguito! ¡Apérame ahí! ¡Amiguito! ¡No te tropuques! ¡Que ya la voy a bajar! ¡Eyale! ¡P descobrió la tumba' ni una vez! ¡Sí! ¡Pero yo no la alcanzo! ¡Ay, amiguito! ¡Tú no sirve ni para eso! ¡Vete a perder que los agua tumba yo! ¡Ah, bueno! ¡Está bien, amiguito! ¡Apérame ahí! Viste Amiquilio que fácil era? Amiguitos no vamos a seguir jugando Amiguitos Yo no voy a jugar contigo porque tú ni un avión se me tumbaron Amiguitos pero damos otra segunda Te voy a retirar la última vez porque me voy Prepárate Amiguitos que voy con toda mi fuerza Ay le dios El dios Amiquilio que tiro Pero Amiquilio se fue El dios Amiquilio